Es la antesala de los carnavales. Grandes y chicos disfrutaron del jueves de compadres y comadres. Este año se realizó en la Plaza San Francisco. Con polvo de carnaval, carioca y hasta agua, la gente disfrutó. Es importante estos momentos de esparcimiento, es un momento de estar con amigos, con la familia, con vecinos. ¿Por qué no disfrutar luego de la jornada de trabajo? La fiesta se prendió al ritmo de la música. Así que tú, señor amiga, que no lo explique. Todo era algarabía. Los asistentes bailaron toda la noche. Nos estamos pasando muy bien, gracias a la alcaldía de Cuenca. Me gusta mucho el carnaval. La música, la fiesta, todo. El cierre fue simplemente espectacular. El cielo cuencano se iluminó con pirotecnia musical. De esta forma se prenden los carnavales en la capital Azuaya. Ahora es cuando inicia la fiesta más linda que son los carnavales. Y hoy es jueves de compadres que ya se ha convertido en una tradición para todos los cuencanos. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video